Hola amigos de Overclocking TV, mi nombre es Martín Soria y en este momento me encuentro con la placa madre más cara que podemos encontrar hasta este momento acá en el booth de Gigabit, que sería el último chiche, lo más caro, lo más top top, lo tengo acá en este momento en mis manos. Y se trata de la placa madre EGA X79S UP5 Wi-Fi. Bueno, lo que podemos notar es que inmediatamente tenemos los 8 slots de memoria RAM, contamos con la posibilidad, o sea, la placa está basada en el socket LGA 2011, que es lo último que ha salido hasta el momento. También cuenta con un nuevo sistema en el tema de la fase, el sistema de energía, por ahí, hay algo nuevo, exactamente no sé cómo se llama, hay un prototipo bastante bueno, ahí lo vamos a estar testeando para que se enteren un poco. La placa cuenta con la posibilidad de hacer 3-way, vamos a poder hacer 3-way con 16X y el resto correrá a 8 y 4X. Muchachos, en la parte de los puertos SATA nos encontramos con la sorpresa que tenemos 2 puertos SATA 3, 4 puertos SATA 2 y 8 puertos SATA S... no, S y S. Que son unos tipos de puertos SATA especialmente diseñados para unos discos duros de mayor rendimiento que serían los Enterprise. Básicamente eso. Ya que esta plataforma está destinada más que nada a la edición de videos y estaciones de trabajo. Ofrece un rendimiento bastante increíble. En el panel trasero nos encontraremos con el botón de overclock, algo ya clásico en Gigabit, en su placa high-end, como bien sabrán. Contaremos con 2 puertos RJ45, dándonos comodidad. Un solo botón de encendido, no hay más botones de overclocking, algo bastante, yo diría, absurdo ya que estamos ante una placa high-end. Bastante bonito el tema del método de refrigeración, parece ser eficiente. Y bueno, básicamente eso. Me despido y espero que sigan en sintonía, esperando las nuevas actualizaciones que tenemos para esta oportunidad en Compitex 2012. Chao.